80 gallardetes, 80 medallas, 10 trofeos y más de 100 diplomas. Ahí está la institución educativa privada, José Olaya. La bienvenida es personal docente, encabezado por el licenciado Flaviano Michuín Rodríguez, con marcialidad, con la frente bien alta, desfilan orgullosos el día de hoy, saludando al pueblo de Ate en su aniversario. La institución educativa, José Olaya, en la pista de Chile, el líder y forjador de líderes, dedicado a los ángeles de Vicarte. Reciben como triunfos a 20 gallardetes, 80 medallas, 10 trofeos y más de 100 diplomas. Michi Gascuñera, un tozo las daría por impatria, Márquil José Olaya. Señoras y señores, este es el concurso a nivel de instituciones educativas en el nivel primario. No se olviden, tenemos un equipo, los jurados calificadores tienen una labor muy importante. A continuación tenemos a otra delegación estudiantil. ¡Ya está!